¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Después de la buena acogida que tuvo el vídeo sobre las curiosidades de Discoveryland, ¡hoy os traemos las de Fantasyland! Hoy nos encontramos en el más mágico land de Disneyland París, Fantasyland, el lugar donde las historias de nuestra infancia cobran vida. La mayoría de los clásicos Disney vienen de cuentos de hadas europeos y por eso, cuando se abrió el primer parque Disney en Europa, los Imagineers querían rendir homenaje no solo a los clásicos, sino también a los cuentos que los inspiraron. Y es por eso que nuestro Fantasyland está formado por zonas europeas y vamos a conocerlas. Por un lado tenemos la zona francesa, que estaría representada por el Castillo de la Bella Durmiente, que por cierto, ya tenemos un vídeo en el canal sobre las curiosidades del castillo, el enlace os lo dejamos en la cajita de información, la confitería de las tres hadas y la posada de Cenicienta. El autor de estos dos cuentos era parisino y además la arquitectura de estos tres sitios están inspirados en Francia. Luego estaría la zona de Gran Bretaña, que es una zona amplia, que comenzaría por Peter Pan, la familia Darling era de Londres y su autor también británico, el restaurante Todd Hall, que es la residencia del señor Sapo. Este personaje, así como también su escritor, son británicos y además aquí en este restaurante podemos comer un plato típico de la zona, que es el Fish and Chip. Y también, por supuesto, estaría todo lo relacionado con Alicia en el País de las Maravillas, el laberinto, las tazas y el kiosco de la Liebre de Marzo. Su autor era británico. También vamos a ver en Fantasyland representado Italia, esta zona italiana, ya la estuvimos viendo en un vídeo que subimos del restaurante Belanotte, que también os dejamos el enlace por si no lo habéis visto, y esta zona está compuesta por el restaurante Belanotte y la heladería Fantasia Gelati. También nos vamos a encontrar con la parte alemana, que sería todo lo relacionado con Blancanieves y Pinocho. Blancanieves, que es un cuento de los hermanos Grimm, que eran alemanes, y Pinocho, que aunque este es un personaje de la literatura italiana y su autor también italiano, está formando parte de Alemania, ¿y a qué se debe esto?, cuando hicieron la versión Disney de Pinocho, se inspiraron en un pueblo de este país. Y ya por último nos encontramos con una zona internacional que incluiría el País de los Cuentos de Hadas, el Pabellón de las Princesas y Un Mundo Pequeño. Las tiendas de Disneyland París no son lugares simplemente para poder comprar recuerdos de nuestra visita. En las tiendas de Fantasyland podemos ver la historia de los personajes que habitan estos mundos, por ejemplo, el taller de Gepetto, donde trabaja el padre de Pinocho. O la confitería de las Tres Hadas, donde podemos ver a flora, fauna y primavera flotando como por arte de Mafia en la chimenea. Ahora vamos a entrar en una tienda preciosa, que es la cabaña de los Siete Enanitos, que además tiene muchísimos detalles. Podemos encontrarnos con las camitas de los Siete Enanitos y sus tazas colgadas. Como curiosidad deciros que los nombres que aparecen en las camas están en francés y el de las tazas en inglés. Y no sé si os habéis fijado en que hay en la pared unas llaves colgadas. Si os fijáis bien en ese manojo de llaves, hay una que es muy especial. Y luego que me decís de esta imagen tan encantadora que recrea la escena de los animalitos del bosque haciendo la colada. Parece que hay agua de verdad y es por el efecto del barniz. Aquí en Fantasyland nos encontramos con una tienda que es navidad todo el año. Se encuentra en el castillo de la Bella Durmiente y es muy bonita, me encantan sus techos. Como está dentro del castillo, sigue la temática de este y en la chimenea podemos ver representada la escena donde los animales se visten con las ropas de Felipe para bailar con Aurora. Sin embargo, hay otra tienda en el castillo que no sigue la temática. Es la tienda del Mago Merlín y lo que viene a representar es su taller con todos sus cachivaches. En ella se venden muchos artículos de cristal y se puede ver en directo cómo se fabrican esas obras de vidrio. Esta tienda cuenta con una de las entradas a una guarida donde se encuentra un dragón. En un principio podríamos pensar que ese dragón, al encontrarse debajo del castillo de la Bella Durmiente, se tratará de Maléfica. Pero no, no es ella. Este dragón está relacionado con Merlín. Se hicieron amigos en su juventud y ambos vivían en el castillo. Y cuando Merlín se retiró, el rey les ofreció un hogar bajo este. Es el audio animatronic más grande de Disneyland París. Fue diseñado para parecerse a los dragones del folclore europeo y no a los dragones animados de las películas Disney. El diseño de la gruta se inspiró en la caverna de cristal del Parque Nacional Secuoya de California. Y lo que fue todo un reto fue crear la niebla, porque tenían que crear el humo sin que resultara tóxico. Para ello, crearon unos dispositivos que convierten el agua de la charca en niebla. El dragón, aunque a primera vista de sustillo, es un dragón amigable y usaron distintas técnicas para que así lo pareciera. Cuando el dragón se despierta, no se enfada, lo que hace es mirar y volverse a dormir. Parece, por lo tanto, el comportamiento de una mascota. Y luego, además, la iluminación de algunas partes de su cabeza con colores claros lo hacen más amigable y menos amenazante. A esta cueva se puede acceder en total por tres sitios diferentes, aunque a mí la entrada que más me gusta es por la tienda de Merlín. Siguiendo con la historia de Merlín, a la espalda del castillo nos encontramos con Excalibur. Que me parece, Javi, que hoy no te vas a convertir en rey de Inglaterra. En Halloween es retirada para poner la zarza. Y justo allí tenemos también el fantástico carrusel de Lancelot, donde todos los caballos son diferentes. Los que se encuentran en el exterior tienen distintas armaduras con un brillo dorado, gracias al uso de láminas de oro de 24 kilates. Y vamos con la última tienda, que es muy curiosa también. Está muy relacionada con los cortos Disney. Esta parte de la tienda hace referencia al corto Caballero por un día, del año 1946, donde su protagonista es Goofy. Por el otro lado, se relaciona con Fun and Fancy Free, de 1947, donde se encuentra el corto de Mickey y las judías mágicas. Aquí podemos ver, por ejemplo, a Mickey en una de las ramas de la judía. Y también se encuentra, mirando por una ventana, el gigante. Y luego el exterior con ese huerto y esa judía tan enorme. Las Dark Rides son una tradición en los parques temáticos de Disney. ¿Y de dónde descienden estas atracciones oscuras? Pues vienen de los trenes de fantasmas y de brujas de la feria de principios de siglo y del Teatro Negro de Praga. La técnica consiste en proyectar luz ultravioleta en escenarios 2D cubiertos con pintura fluorescente, lo que brinda una experiencia inmersiva única. Aquí en Fantasyland se usa, por ejemplo, en Blancanieves, Pinocho y Peter Pan. La atracción de Blancanieves puede dar un poquito de miedo a los más pequeños. Y desde fuera ya podemos ver elementos que nos van a transmitir cierta oscuridad. Mirad a la madrastra cómo nos vigila. Cuando vamos por la cola está el libro de hechizos, abierto justamente por la poción de la manzana. Fijaros cómo cambia ésta a una calavera. Y si miráis hacia arriba, veréis la sombra del cuervo. Pero podemos estar tranquilos porque también tenemos señales de que nuestros amigos los enanitos no andan muy lejos. Nos encontramos ahora en la atracción del país de los cuentos de hadas. Y como curiosidad, deciros que todas las barcas llevan nombres de personajes Disney femeninos. Si entramos en el laberinto de Alicia y subimos a lo alto del castillo de la Reina de Corazones, tendremos unas fantásticas vistas del Lann y de parte del laberinto. Si viéramos una vista desde arriba, lo que veríamos es que el laberinto forma el cuerpo del gato. Antes este tobogán se usaba, estaba abierto. Pero hoy en día no podemos acceder a él. Piérdanse en el laberinto que está lleno de curiosidades de la pena. Y si están mojados, pueden secarse corriendo con dodo. Si nos acercamos al kiosco de la Liebre de Marzo, podemos ver al Lirón dentro de la tetera. Vamos ahora con una de las atracciones más icónicas de los parques Disney, Ita Small World. Vamos a remontarnos a la Feria Mundial de Nueva York que se realizó entre los años 1964 y 1965. Ya por ese entonces, Walt Disney había abierto su parque en California. Y los organizadores de la feria deciden contar con él para que hiciera algunas atracciones para el evento. Luego, los representantes de UNICEF contactaron con la compañía Disney para que les construyera una atracción para la feria a principios de 1963. Y como ya los Imagineers se habían comprometido con los otros proyectos, que eran tres, pues entonces los ejecutivos rechazaron la solicitud. Pero cuando se enteró Walt, pues se molestó y contactó con ellos para aceptar este cuarto proyecto. Solo tenían diez meses para diseñarlo y construirlo. Dentro del equipo de Imagineers que trabajaban en esta atracción estaba Mary Blair, que ya hablamos de ella en el vídeo del velanote, por la curiosidad del suelo de la terraza de ese restaurante que está precisamente relacionada con esta atracción. Muy importante es la canción, que es todo un clásico y fue obra de los hermanos Sherman. En principio la crearon como una balada lenta y cuando Walt la escuchó les sugirió que aceleraran el ritmo. La primera vez que se montaron en la atracción, el audio no funcionó, no se estaba escuchando la música, así que los hermanos tocaron la melodía en vivo desde la barca. Y contaba Richard Sherman que fue un momento surrealista y muy memorable. Walt Disney, que entendía la importancia de la música en la narración, le dedicó mucho esfuerzo para mejorar esa canción. Y cuando le preguntaron el porqué de tanto esfuerzo, él respondió La gente no sale del parque silbando la arquitectura. Después de la feria, se llevaron esa atracción a Disneyland y ya ahí fue mejorada y se añadieron escenas adicionales. Y como curiosidad deciros que esta atracción nunca deja de funcionar. Los muñecos siempre están moviéndose, lo que sí se apaga las luces y deja de sonar la música. Por lo que hay muchos trabajadores que dicen que entrar ahí cuando está todo oscura con los muñecos moviéndose da un poquillo de cosilla. Y también deciros que esta atracción es igual durante todo el año, pero cuando llega la temporada de navidad, se cambia y suena una musiquita navideña junto con la música clásica de esta atracción. Y los personajes llevan atuendos y adornos navideños. Y también podemos ver a Papá Noel y a los Reyes Magos. Fijaos cuando paséis por delante de la fachada, porque a determinadas horas, en plan a las en puntos, a y media y demás, salen a dar la hora y hacen un desfile los muñequitos. Antes, cuando salías de la atracción, había un pabellón por donde podías pasear por monumentos en miniatura y cuando te asomabas por algunas ventanitas podías ver cortos animados protagonizados por niños de todo el mundo ensayando para un concierto. Yo recuerdo haber entrado en el año 2009 y creo que ahora es lo que sería el pabellón de las princesas, que yo, sinceramente, prefiero lo que había antes. No sé qué pensáis vosotros. Este molino, que forma parte de Fantasyland, hace referencia al corto del viejo molino del año 1937. Que por cierto, ¿dónde vemos también este molino? Pues aquí, en el país de los cuentos de hadas. Resulta que antes, esto era una atracción, que venía a ser como una noria. Pero debido a su poca capacidad y también a que la carga y descarga era lenta, en el año 2000 se cerró. Con respecto al restaurante de la Posada de Cenicienta, deciros que tenemos un vídeo en el canal, que también os ponemos el enlace en la cajita de información. Pero, simplemente deciros que ese restaurante tiene un patio, un patio muy bonito, que además podéis entrar sin problema. Y allí está la carroza de Cenicienta y os vais a poder hacer una foto súper chula. Y luego, una cosa que me gusta a mí mucho de ese patio, es el pozo que hay allí. Que si os fijáis en los detalles que tiene por abajo, son los ratones de Cenicienta, que están ahí escondidos del gato Lucifer. También podemos ver, colgados de la pared, los zuecos de Cenicienta. ¿Y qué me decís de esta lámpara tan chula de la calabaza? La fachada del restaurante Todd Hall está sacada de la atracción de California. En Francia, uno de los platos típicos son las ancas de rana. Pero aquí no las vamos a poder degustar, y si no, fijaos en la entrada. Pone en un latín inventado, no comemos ranas. Su interior guarda muchas curiosidades y habría que hacer un vídeo solo de este restaurante para poder verlas todas. Pero vamos a quedarnos con una de ellas y es el cuadro cambiante. El restaurante de Pinocho es otro que también tiene muchísimas curiosidades. Pero en este hemos estado últimamente comiendo, hemos grabado mucho en él y entonces tenemos pensado hacer un vídeo como el que hicimos del restaurante Belanote. Así que las curiosidades os las contaremos en ese vídeo. Y ya solo me quedaría deciros, como os he dicho en otros vídeos, que cuando cae la noche todo se ve de manera diferente y en este lado no iba a ser menos. Me encanta la zona de las tazas, los farolillos encendidos y también la fachada de un mundo pequeño. Es espectacular. Saludamos a los parques javieranos de las tazas de Alicia. Y nada chicos, yo ya me despido. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que os hayan gustado todas estas curiosidades. A mí me encanta irlas teniendo todas recopiladas por zonas para cuando quiera consultarlas. Así que próximamente tendremos un nuevo vídeo de otra zona del parque. Si no queréis perderos ninguna de estas curiosidades, ya sabéis, suscribiros al canal. Un abrazo grande a todos y nos vemos en el próximo vídeo de Aventuras Patri Javierana.